Yo nunca, nunca he dudado de mi sexualidad. ¿Qué más? ¡Cálmate! No me espantes. ¿Qué onda, mis queridos descarados? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de este sueño canal. ¿Qué está? ¿Qué está? Con un sacado de aprobación a su hija. Tengo a mi mamá el día de hoy. ¿Tienes que ir a la cámara? ¿Los dos bordes extrañados? Ahí, ven. Acá hay, aquí, ¿a cuál? Con ustedes la mamá descarada. Mami, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Tenía como dos años que no grabábamos. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cuál es lo que es. Una vez grabamos en el carro, que estuvo muy complicado ese video. Fue un video muy... Mamá, el silencio, el celular. Necesitas ponerte las pilas. Pon el silencio, mamá. Pon el silencio. Bueno, mamá, estábamos después de nuestro pequeño momento. Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes dos años después con esta tu hija descalada? Ay, media cara. A eso iba yo, ¿no? Justamente preguntarte cómo te has sentido, porque al final de cuentas digo, yo sé que orgullosa te sientes de mi hija, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes con el tema LGBT? Porque era un tema que para la familia era complicado. Pues yo me he sentido bien. Yo he aprendido mucho. Sí, sí, sí. Yo he aprendido mucho, porque inclusive las siglas o las letras, yo las oía, pero no sabía qué significaba, ¿no? Yo creo que el primer momento como padre es, ay, te espantas y te aterroriza y dices que hice mal y te culpas y no es el hijo, sino pum, te lo avientas todo a ti. Las expectativas que tú tenías sobre tu hijo, ¿sí? Eso cambia. Sí. Yo tengo una familia bien hippie, le hacen al güey y yo les... se enojan, ¿por qué eres tan rebelde y por qué eres así? Mamá, cuéntales que eras bien rebelde de chavita. No. No les cuentes. Ahorita te voy a sacar, ¿verdad? Porque vieron la segunda parte de este video. ¿Estás lista para la segunda parte de este video? No. No. Vamos a beber un poco. No. No me descan, me vayas a hacer. Vas a beber, mamá. Vamos a jugar un juego, madre. Esto nunca lo he hecho y lo pensé muchas veces si quería hacerlo contigo o no. Pero creo que es una manera muy divertida de conocernos desde otro lado porque luego como que uno cree que los papás son perfectos, inmaculados, que nacimos de una pipeta, que nunca lloraron, que nunca sufrieron, que nunca les rompieron el corazón. Y no es cierto, conocer a nuestros papás desde el otro lado también es humanizarlo, es comprender también muchas de sus actitudes. Sí. ¿No? ¿No? ¿Estás moqueando? Sí. Yo te tronco. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, mamá, es un juego que se llama Yo Nunca Nunca. Estoy segura que no los juego. Tal vez sí, en tus tiempos seguro había otra versión. Otro tipo de juego. Sí, 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 sí. Entonces la idea es que yo voy a decir, por ejemplo, una frase de Yo Nunca Nunca he visto el amanecer y como todos lo hemos visto, tú lo has visto, si lo has hecho, le vas a tomar. Si no lo has hecho, no le tomas. Entonces esto es muy descargado, mulo, porque aquí te descaras y te pones peca. Hice una serie de preguntas, esta vez no te voy a dejar, pero si quieres hacer una pregunta puedes hacerla y pues respondemos las dos, ¿eh? Pero ahí te va. ¡Ay, ya! Vamos a ver más, ¿sabes? Muy bien, entonces. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Yo Nunca Nunca he fumado marihuana. ¿Qué dijiste? Que cuando sí lo hiciste le vas a fumar. Ah, ¿y cuando no? No le tomas. No le tomas. ¡Ay, mamá! ¡Ya nos exhibiste! Yo Nunca Nunca me he ido de pinta. Yo Nunca Nunca me he vomitado estando borracho. ¡Mamá! ¡No seas mentira! ¡Ay, mamá! Es que nunca... Le voy a preguntar a mis tías. Pregúntale. Le voy a preguntar. Es más, prima Sandra, porque sé que vas a estar viendo este video, dile a tu mamá que dé respuesta a esto. Pregúntales, pregúntales, en serio. Nunca jamás me emborraché. Tomé, sí. Es que mi mamá tomaba mucho tequila. Sí, sí, tomé, tomé. Pero jamás. Yo no te puedo decir de una cruda. ¿Qué? En mi vida tomo una cruda. Yo no sé qué es una cruda. Ay, qué bendición, mamá. Salud. Yo tampoco. Yo Nunca Nunca he sido infiel. Nunca has sido bien, ¿eh? Ay, Dios. Sí, lo puedes borrar, ¿sabes? Sí, me dijo el que mi colomero es bien tonta. ¿Cómo es tonto los dos? Ay, no vaya a saber. No voy a ver el gine. Lo voy a descabar. Está fuerte, ¿no? Como pasar... Pues sí, porque no había educación sexual. Mira, yo tuve unas amigas... O sea, es tonto. No, no. Pues tenían una vida sexual activa. Pues no, serían bien atrevidas. Ok, atrevidas. Ajá. Atrevidas. Y alguna ocasión, pues, nos sentamos a platicar y me dijeron... Oye, Lupita, ¿y tú con qué? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Y se miraron las dos y se rieron de mí. No manches. Se rieron, se rieron de mí y dejaron de hablar. ¿Por qué no eras? Dejaron de hablarme. Es que, bueno, es que yo creo que en aquellos tiempos era como muy separado. O eras muy de la vida desmadrosa, hippie, rebelde. O eras por completo, pues, una persona... Porque aparte, la familia era católica. Católica. Yo pienso que yo fui atrevida, me atentaba, pero había mucho miedo por parte de mi mamá. Yo te lo hablaba de una mamá muy dominante, una mamá muy agresiva, inclusive. Era una buena mujer castrante. Castrante. Era una buena mujer con muchos límites, con muchos miedos, muchas ansiedades. Pobrecita, mucho miedo, mucha angustia. Ya después, ahora que entendí su vida y todo, perdono todos los errores que tuvo hacia nosotros y hacia mí principalmente, ¿no? Pero en un momento dado, pues, me dolía mucho. Es que sí, era muy fuerte. Yo también, fíjense que yo, de hecho, me acuerdo que yo decía burlarmente, no burlarmente, sino cómicamente. O sea, que cuando yo llegué al cielo le iba a reclamar porque se me ha portado perro contigo. Y luego, justamente, ¿no? Este ejercicio de decir, pues, conoce a tu papá, platíqueme. Pero en aquellos tiempos no se prestaba el diálogo. Eran familias herméticas, que era mandar y punto, ¿no? No había negociación. No había. Y ahora viene a una nueva, pues, era época. Era época la que nos tocó a nosotros, donde fuiste más permisiva, aún con muchos miedos y muchos, pues, lo mismo que venía cargando. Pero aún así, yo siento que fuimos una familia. Yo siempre he dicho que somos una familia muy bonita. Porque, de verdad, y la gente en Moroleón, aquí en el pueblo, nos tachan de libertinos, de, uy, no, es que es la familia liberal, ¿no? Y es como, dude, yo que estoy dentro, digo, wow, va a ser una familia que trae a los cuatro un chingo. Pero imagínate cómo nos veían a nosotros y ya estábamos en una nueva era. Ahora viene una nueva era muchísimo más abierta. Que digo, está bien, pero yo sí creo que es muy importante siempre amarte. Yo pienso que si mi mamá viviera en esta época, se muere. Se volvió a morir. Abuela, a tu salud. No me queda que esté mi mamita. Gracias por lo que hiciste, aún a pesar de todos los efectos y errores. Gracias. Y la abuela, así se le quiere. ¿Algún día nos echaríamos un pequeño patético? A ver, sigámonos. Yo nunca he entrado a una sex shop. Ay, qué tonta. Ay, mamá, te voy a llevar. Te voy a llevar. Bueno, no sé ni los juguetitos, cómo se usan. ¿Quién te huelen? Plata, lo menor, me regalas un juguetito a mi mamá. Yo te voy a regalar uno. Sí, a ti y a todas mis tías. Siento que lo necesitas. Tonta. Te hace falta Jesús. No, es importante. O sea, en serio, mira. Fuimos con un ginecólogo, José Luis y yo. Con una ginecóloga. Y me dijo, bueno, es que van a entrar a una edad en que ya están grandes. Su cuerpo va a cambiar. Cambiar. Su mentalidad. Tú como mujer vas a cambiar, él como hombre va a cambiar. Y pues no pasa nada. Compras esos juguetitos. Platitos. Y los dos así. Compartan. Y José Luis salimos así. Pero creo que los dos no somos nosotros. Hay que aperturar la mente. Hay como que desconocimiento y como que dices tú, ni siquiera se habla. Ni se habla. Y es que uno, hay un capítulo en el podcast que deberías escuchar, donde se habla justamente de que tú seas un adulto mayor, no significa que dejes de disfrutar de la sexualidad. Cambia la sexualidad. Y la verdad es que no se habla de esos temas porque son temas tan... Pues sí, yo creo que eso es lo difícil. El expresar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno quiere. Pero lo bueno es que... ¡Ay, qué bonito! ¡No manches! Nunca he hablado de esto con mi mamá, ¿sabes? De hecho, nunca le he hablado. Saludos por eso. ¡Ay, no! Nos vamos a poner borrachas, pero ni le estamos... ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, bolsa! Pero para qué... ¡Mami, ni la está... Pues es que no la has tomado! Pues es que yo no tengo ninguna necesidad de ahí. Yo nunca he pasado tres días sin ducharme. Sin bañarte. Sí, cuando me enfermé. Sí, cuando había COVID. Sí. Yo nunca he stalkeado. Es como yo nunca he espiado. Ahí dice en Instagram o Facebook a mi exnovio, pero pues donde pudieses, mamá, en tus tiempos, por cartas. ¿Un exnovio? Sí, tú sí me compras. Pues sí. ¿Qué quiero? No, no. Dale, tú ve. Tómale. Ay, papá, no veas este video. Stalkeado. Es como investigado. Como investigado, espiado. No, eso antes. Ahora ya. Estas alturas en mi vida. Yo nunca he bulleado a alguien. Hacerle bullying. ¿Bulling? Sí, molestar, acosar, ya sabes, esas cosas. Tirarle poco a alguien. Yo sí, de chavita. Como que no se hablaba mucho del tema del bullying. Y era como muy típico, así de, ay, la piojosa. Y todo el mundo se reía. O hay que hacerle la ley del hielo. La dejó yo feliz, pero fui la única. Tú eras buleada. Sí, tú eras buleada. Por ejemplo, yo jugaba a básquetbol. Nos íbamos a la deportiva a jugar básquetbol. Y era una chava tan mala onda. Que siempre se... Ay, no, 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 no. Y me mandaban a otro equipo. Entonces, ese era una buleada. Ese es buleada. Tú fuiste buleada. Más bien. Yo me he sentido ofendida. Y que me han buleado. Y que me han hecho a un lado. Y digo, puedo regresárselo. Puedo hacerlo. Y en este momento puedo hacerlo. Ok, tuvimos un pequeño pierde de celular. Se nos acabó la memoria. Porque como podrán ver, estamos iluminadas. Fue un video muy casual. Que decidimos grabar. Entonces, no hay luz y no hay nada. Bueno, bueno, estábamos en el bullying. Pero ya hablamos del bullying, ¿no? Ya. Yo nunca, nunca me enamoré de un profesor. Ay, sí. Ay, sí. Ay, me quitó hasta el salón. Ven. Ven, pues luego. Porque uno sale como sale. Mira, fue desde tercer año. Me enamoré de mi maestro de tercer año. ¿De primaria? De. Ay, mamá. Yo prestequé a mamá. No, espera. Espera, espera. Este fue el primero. Este fue el primero. Y que se mire. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jaime. Jaime. Ay, ¿cómo lloré? Ay, mamá. Lloré, lloré, lloré. Mi mamá me dice, ¿quién tienes? Es que se mire. No. Pero yo ya sí como hasta lo sonada. Ajá, sí. ¿Tu mamá sí te enamoras? Sí, tú estaba chiquita. O sea, es el primer amor. Ah. Luego estaba en secundaria. Y sí, también. Es de maestro. ¿Y la universidad? Me encantaba. Ay, no, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío. Ya no me enamoré de los maestros. Ay, yo tampoco, papá. Tonta. Ay, aparte, ya no vas con mi papá. Ya andaba con tu papá. No, ¿en qué, me di? Me enamoraba de los hombres. ¡Mamá! Me encantaba. ¿Usted lo sabe? Sí, lo sabe. Que tuve un montón de novios. Ay, no, igual a la siguiente. Yo nunca, nunca he tenido más de 50 novios. No, no fue nada. Hicimos la cuenta. Hicimos la cuenta. No te hagas como... Más de 50, no. 50. 50. 50. A ver, yo nunca, nunca he sido arrestada. Ay, no. Yo tampoco. Yo nunca, nunca me he tirado un pedito y he fingido que no fui yo. Ay, pero no será. Yo nunca, nunca he desobedecido a mis padres. Tú sí. No, pues sí. Ay, pues sí. Si te desobedecamos, papá. Yo nunca, nunca he querido abandonarlo todo e irme a viajar por el mundo. Yo nunca he querido. Ajá. Ay, como que sí he querido. Ay, como que sí he querido. No, mamá, es que con el del profesor te lo echaste todo. Y la última que no está ahí, pero que va a cerrar con lo chido. Yo nunca, nunca he dudado de mi sexualidad. Mamá, pónle tazón al video. Es que sí. No. Ay, no. No, en serio. No, la verdad no. Porque si hay personas heterosexuales, realmente cada son mis papás. Muy heteros. No, 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 no. Tienes una expresión de género, que eso sí hay que decirlo, más masculina. O sea, tu forma de vestir de repente eres más masculina. Sí, inclusive Cristian me lo ha dicho. Sí, Cristian lo decía. Que somos masculinos. Tienes más masculino en vestir. Que no está mal. Es una expresión de género. Como la mía es más masculina. ¿Qué? La mía. Es que no tiene nada que ver. Mamá, pero te amo. Oye, pues llegamos al final de este video. ¿Cuánto te quedó el trago? Lo que llegamos a la conclusión es que mi mamá es más borracha. Pero menos vivida. Yo soy más vivida, pero menos borracha. Ya van tres personas que me dicen eso. Yo creo que si existe la reencarnación, ¿por qué regresar? Por esas familias y por esas personas y por todas esas mujeres que de repente, por ese tipo de vocación en las que vivimos, no pudieron vivir y fueron muy censuradas de disfrutar de su sexualidad. No solo su sexualidad, sino su vida. Mucho más plenitud, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el mensaje que aquí estamos haciendo. Sí, sí, la verdad. Sí es cierto. Hay muchos limitantes en el hecho. Por ejemplo, a mí, una que me dolió mucho fue cuando el grupo, en tercer año precisamente con ese maestro, nos llevó a las pirámides de Teotihuacán. Ya estaba listísima para irme a las pirámides de Teotihuacán. Y preparé mi mochila, y dije, a mi papá, que me traí, a mi mamá. Y no, me veían así. Me decía, me quita mi hija, ¿verdad? Llega la mañana y, mamá, ya me voy, voy a pegar mi mochila y todo. Me voy a las pirámides, que a las, creo que estaríamos a las 3 de la tarde, porque íbamos a quedarnos ahí a revisar. El siguiente. ¡Uh! No más, no más, no más, no más. Grité, yo le patallé. Todo el grupo se fue. ¿Qué grande usted de como... Que no había autoridad, no había permiso. No, no había permiso, no, no me permitieron ir al viaje. Dinero había, yo tenía dinero. Yo guardaba mi formato, yo tenía dinero. Y no me dejó. No, yo te llevo. No, no. ¿No pensé que alguien me le pidió que me casara tu papá? ¿Qué? Yo, ¿por qué no me hice esa historia? Esa es una historia para otro próximo video. Luego me cuentan. Es que, de verdad, las invito, les invito, los invito a que se sientan a platicar con sus papás, que les pregunten cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, porque es bien enriquecedor y es algo que, que luego uno por miedo, por este tema de miedo a la autoridad, ¿no? No, no nos atrevemos a preguntarnos y yo siempre te agradezco porque, de verdad, eres una mamá complicada, nunca vamos a decir que no, hemos tenido nuestras diferencias porque somos muy iguales. Gracias por siempre ser como la mamá buena onda que siempre está. Ay, amigo, te encanta mucho. Yo también. Pero bueno, ya nos vamos, porque ya está llorando. Ya nos vamos, diles, mamá, ¿por qué no se me mal? ¿Por qué no se me mal? Pero cuídense, pero cuídense mucho. ¡Ah! Bueno, también. Ya me voy, por si se me rompiente, voy. Cinco padres de besos, mándale chiquis. ¡Déjame tomar! ¡Bye!